quieres recuperar conversaciones y mensajes que borraste de tu whatsapp pues en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo de una manera sencilla y fácil bienvenidos mis amigos de pc android a este nuevo vídeo en el que te voy a ayudar a así como te dije a recuperar esos mensajes que alguna vez se te borraron alguna vez los borraste sin intención o se te borró por error o cualquiera que haya sido el motivo pues aquí te voy a enseñar una forma que para mí es la única forma que hay no hay otras formas y si es que existe pues no conozco esta forma que te voy a indicar es sumamente efectiva y te va a ayudar a recuperar conversaciones y mensajes que has borrado así que vamos a eso pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces actives la campanita comparte este vídeo deja like si te gusta el vídeo recuerda que es gratis y también que nos podemos ayudar mutuamente tú conoces los conocimientos que doy en el vídeo y tú me ayudas a mí a seguir progresando con mi canal dicho eso comencemos bueno aquí te voy a dejar en esta parte de aquí vas a poder ver la pantalla de mi celular y ahí vas a ver los pasos que debes ir haciendo mientras yo voy utilizando la celular bueno primeramente voy a tomar es una demostración por él como ejemplo contra mi whatsapp y vas a ver voy a borrar dos conversaciones dos conversaciones también recuperar los mensajes pero también recuperar las conversaciones entonces aquí yo voy a ir a dos conversaciones miren estas conversaciones anteriores no está les voy a dejar porque son largas de borrar voy a borrar esta de aquí la que dice javier como pueden ver en la pantalla que ese es mi otro número y hay algunas conversaciones ahí miren están mi foto y datos ahí entonces simplemente pulso ahí y le doy en borrar el chat listo se eliminó el chat y también voy a borrar el que dice local y bar ese también es de un negocio que tengo o eliminarlo listo las dos conversaciones están borradas es por ejemplo que se me borró es como que a ti te pasara que se te borró por error yo que sé cualquiera que sea los motivos una vez como ya sabes que se te borraron que debes hacer lo que debes hacer los siguientes pasos para recuperar esas conversaciones me voy a salir de aquí y simplemente te vas a ir a la siguiente parte te vas a ir a te vas a ir a archivos o documentos de tu celular donde te vas pues simplemente puedes ir a esta parte de acá aquí donde está una carpeta mira mis archivos puedes buscar o aquí donde dice buscar puedes simplemente poner ahí mis archivos puedes poner mis archivos mira ya sale la carpeta o tal vez en otros celulares sale simplemente archivo entonces una vez que ya encontraste simplemente pulsas ahí y abres aquí aquí están todos los archivos una vez ahí lo que vas a hacer otra vez te vas a ir a la lupa porque normalmente no vas a encontrar aquí lo siguiente vas a ir a la lupa pulsas en la lupa para buscar y vas a escribir whatsapp whatsapp tal cual como puedes ver ahí está y una vez que escribiste esto te va a salir todos los archivos que dicen whatsapp entonces una vez ahí vas a bajar hasta el último uno que le diga con punto whatsapp con punto pasa como puedes ver este de aquí este dice con punto whatsapp ese archivo vas a pulsar ahí y luego y vas a ingresar una vez ahí te va a salir otra carpeta que dice whatsapp simplemente pulsas ahí ingresas en esa carpeta ahora aquí lo que vas a hacer es lo siguiente te van a salir algunas carpetas pero aquí vas a ir a la carpeta que te dice data bases como puedes ver carpeta data bases data bases pulsas ahí y ahí te van a salir varios archivos como este yo sólo tengo uno porque yo recién recupere unos mensajes que tenía yo lo vuelvo a hacer para que demostrarles ustedes que sí puede aquí este este archivo primeramente les va a salir varios archivos como este pero todos los archivos van a salir con una fecha de creación siempre todos los archivos van a salir una fecha de creación los cuales van a decir mcg store debe y te va a salir una fecha por ejemplo ahora que es 12 y raya 04 raya 22 te va a salir algunos archivos de esa manera todos con fecha pero va a haber un archivo como este vas a buscar un archivo como este como el que puedes ver que no tiene y fecha de creación este solo dice msg store punto db punto cri punto 14 entonces este archivo lo que vas a hacer es cambiarle de nombre como puedes hacer eso simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente vas a mantenerlo presionado y después abajo te va a salir un menú como puedes ver ahí en la pantalla ese menú vas a aplastar los tres puntitos donde dice más y de ahí vas a buscar la opción que dice renombrar pulsas ahí en renombrar y antes de eso antes de esa parte lo que vas a hacer hacer es simplemente antes de eso lo que vas a hacer es ahí antes de me ms gestor lo que vas a hacer es escribir lo siguiente vas a escribir en minúsculas todas las letras en minúsculas vas a escribir back como puedes ver y un guión un guión medio como puede ver ahí espero que se esté bien a la pantalla si vas a escribir tal cual como estoy escribiendo y luego le pones renombrar nada más como puedes ver ya está una vez hecho eso lo que vas a hacer es lo siguiente disculpa si me salen los mensajes tengo que tener internet para hacer esto esto entonces van a saldar los mensajes que me van escribiendo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro whatsapp pero en nuestro whatsapp lo que vamos a hacer es te vas a ir ajustes de tu celular tal como puedes ver yo voy a ir a ajustes entras en ajustes y en ajustes te vas a ir donde dice aplicaciones vas a buscar la opción aplicaciones mira aquí está entras ahí tú también tienes esa opción todos los celulares tienen una vez ahí vas a buscar te vas a ir a la lupa o vas a buscar whatsapp yo te recomiendo que vayas a la lupa y escribas mira ahí está una vez ahí pulsamos e ingresamos en whatsapp lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a bajar hasta donde dice almacenamiento ingresas ahí en almacenamiento y ahí te va a salir dos opciones en el menú de abajo en otros celulares le va a salir otras opciones pero las opciones que te deben salir normalmente es eliminar datos y eliminar caché tú vas a pulsar donde dice eliminar datos ahí vas a pulsar solo vas a eliminar datos pulsas ahí y le das en aceptar una vez pulsado ahí se va a borrar todo lo de tu celular todo 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 lo que tengas de whatsapp en tu celular sales de todo eso vas a salir de todo eso y vas a ingresar ahora a la aplicación simplemente vas a ingresar a la aplicación pulsas en la aplicación y ahí te va a pedir que pongas el número tuyo el que tenías que debes poner el número de su celular pulsar en aceptar y ahí escribes el número de el celular yo por ejemplo pongo el mío 9 9 2 1 9 4 7 listo le doy siguiente y me va a enviar un mensaje a mi teléfono para poder ingresar es un código ahorita esperemos que se reciba el código esto suele tardar a veces mira ya ya llegó no hubo necesidad de esperar tanto ahí está el código y se mentió automáticamente una vez hecho eso te va a saltar una ventana como la que puedes ver contactos archivo y multimedia para enviarles fácilmente mensajes le das en continuar simplemente le das en continuar y luego le das en permitir tienes que darle los permisos para utilizar los contactos de tu celular le das en permitir luego le das en permitir una vez aquí te va a saltar otra vez una ventana para recuperar recuperar las conversaciones y mensajes borrados entonces aquí lo único que vas a hacer es darle en restaurar una vez que te salió esto se encontró una copia de seguridad es la copia que le cambiamos de backup va a salir aquí le damos restaurar y comenzará a restaurar esto suele dependiendo de cuántos mensajes tengas en tu celular o hayas tenido si tienes bastantísimo se va a demorar bastante siquiera unos 10 a 20 minutos a veces hasta 30 todo dependerá de la capacidad como el mío es 1.3 gb entonces se va a demorar más o menos esa cantidad toca esperar mira está corriendo rápido el mío es 72 megabytes pero sólo para recuperar las conversaciones de hoy para recuperar todo todo archivos imágenes todo eso va a demorar se lo que se demora en un tiempo de 1.3 gb entonces eso se va a demorar bastante ahorita el mío está restaurando mensajes y después una vez que acabe de hacer esto vas a ver que las dos conversaciones que borré van a aparecer le doy en siguiente ahí dice que ponga mi nombre vas a volver a poner tu nombre porque borraste todo andrés y le das el siguiente va a comenzar a cargar toca esperar listo una vez aquí mira iba a comenzar a restaurar archivos de tu celular todos los archivos van a comenzar a restaurarse y te voy a indicar como puedes ver que te dije yo mira aquí está local y barra como puedes ver se recuperó local y barra y también se recuperó el que dice javier ingreso en javier y ahí puedes ver mi cédula y todo vieron que yo borré todo y se recuperó igual el de local y barra que no hay mucho que sólo un contacto nada más y listo y ahí se va a comenzar a recuperar todos los archivos que he borrado eso es todo lo que debes hacer como puedes ver has recuperado conversaciones y mensajes que he borrado te demostrado que así se puede hacer hay que tomar en cuenta una cosa este backup siempre va a durar siete días hay en algunos celulares que dura que se puede que se crean backups de un mes pero eso ya depende de tu celular en el caso de mi celular cada mes se guarda un backup pero en tu celular puede guardarse cada siete días o cada mes en el caso de que se guardó en el caso de que tengas un backup o un archivo almacenado de siete días sólo vas a recuperar los mensajes de siete días anteriores o sea que si es que tú que te pasas más de siete días anteriores al octavo día anterior entonces ese no lo vas a poder recuperar pero mi celular si se recupera lo de un mes ahora normalmente la mayoría de celulares se puede recuperar lo de un mes por eso lo que tiene 1.2 gigabytes de estar restaurando archivos y mensajes eso es todo espero que les haya servido este vídeo recuerden que pueden compartirlo suscribirse a mi canal dejen su like y nos vemos hasta la próxima chao